Hola amigos de Madera Reclamada, soy Raúl, un vídeo más, hoy vamos a ver cómo usar un poco las distintas escuadras, qué tipos de escuadras hay, para qué sirven, cómo las usarlas, cómo saber si la escuadra está a escuadra, valga la redundancia, pero que es algo importante porque a veces hay muchas escuadras de mala calidad o escuadras que hay que ajustar, como la escuadra combinada, que a veces nos pueden quedar fuera de escuadra, entonces hay que verificarlo, y bueno, un poquito sobre escuadras, Walter. Bueno, ahí podemos ver los distintos tipos de escuadras, seguramente hay más, pero bueno, estos son los más habituales que se usan en carpintería, la escuadra rápida, la escuadra combinada, una escuadra simple, una escuadra grande, que son útiles más bien cuando construimos cosas con madera de grandes dimensiones, mesas, muebles y tal. La escuadra simple es esta, que nos permite los 90 grados, muchas tienen un bisel en 45 para hacer los 90 y los 45, que son los ángulos más comunes en carpintería. Esta es la escuadra grande que les digo, no sé si tiene algún nombre, cuadra de construcción, le digo yo. Y esta es la escuadra rápida, que aparte de servir de escuadra, permite medir ángulos principalmente, también tiene algunas funciones como gramil, que ya lo veremos en el video, y tiene el labio este que nos permite usar la guía y otras cosas. Esta es la escuadra combinada, que vamos a ver, tiene varios usos, es una de las más prácticas, digamos. Yo trabajé mucho tiempo sin tenerla y desde que la tengo no sé cómo hacía para trabajar antes de tenerla, la verdad. O sea, es una escuadra que conviene, tiene también un pequeño punzón que no sirve para marcar, tiene un nivel, o sea, generalmente tienen varias cosas, incluso hay accesorios, como para encontrar el centro y cosas así, que traen este tipo de escuadra combinadas. Allí podemos ver, se ajusta, la puedo correr, puedo usar una medida fija, calcular alturas, y la falsa escuadra. La falsa escuadra que nos permite hacer casi cualquier tipo de ángulo, es una escuadra que gira, una hoja en 360 grados, entonces básicamente la podemos setear en el ángulo que necesitemos. También nos sirve para copiar ángulos, trasladar ángulos, es una herramienta sumamente útil. En verdad, se tiene un tornillo ajuste, esta viene con una burbuja también, pero bueno, tampoco hay muchas herramientas que le suelen poner burbuja. Dato curioso sobre las burbujas, lo que tienen adentro es alcohol, no agua, para que no se congelen cuando hace mucho frío. Bueno, pasarse una escuadra a esta escuadra, pues en los 90 grados, simplemente la ponemos de un lado y del otro, y trazamos una línea, la línea nos tiene que quedar exactamente igual, en el mismo punto, tanto de un lado como del otro. También lo hacemos por el lado de fuera de la hoja y por el lado de dentro, así aseguramos que la escuadra está completamente de la escuadra. Además, esto es importante porque a veces las escuadras vienen mal de fábrica, puede pasar, o tenemos escuadras que tienen piezas de madera, por ejemplo, hay gente que hace escuadras de madera, yo es algo que no lo hago porque no funciona bien, sobre todo donde vivo yo, que hace climas muy extremos, mucho frío, mucho calor, la madera se contrae o se expande muy fácilmente, y tengo problemas. Para chequear el 45 grados en una esquina, es algo que sabemos que está perfectamente cortado a 90 grados, pues también lo mismo, ¿no? De un lado y del otro, y así de esta forma chequearíamos que esté correctamente el ángulo de 45 grados, ¿vale? Este, bueno, esto lo podemos hacer con todas las escuadras, ¿verdad? Que tengamos en nuestro taller, así sabemos que realmente están las escuadras. Como les decía, yo prefiero escuadras metálicas, o incluso plásticas, porque sé que no se van a contraer ni se van a cambiar. Otro uso que podemos darle a la escuadra combinada es el de gramil, ¿verdad? La escuadra combinada, fácilmente, uno puede setear una altura y puede deslizarla para tener una línea paralela con respecto a un borde o a otra línea o lo que sea, ¿no? Para tener líneas paralelas. La escuadra combinada es una escuadra que, bueno, básicamente hace los dos ángulos normales, el 90 al 45, pero también nos da mucho juego, incluso podemos usar solo el cuerpo separado de la escuadra para chequear ángulos, distintas cosas. Tiene varios usos en la sierra de mesa, que se los voy a mostrar más adelante. La escuadra rápida también tiene la función de gramil, trae estas cindiduras que están marcadas. En el caso de esta escuadra rápida es milimétrica, y tengo a los 2 centímetros, a los 3, a los 4 y a los 5. Hay que usar un lápiz más pequeño, sí, porque con el lápiz de carpintero no entra. Y fácilmente podemos usarlo para hacer esas medidas. También el otro uso, tiene varios usos, la escuadra rápida, pero el otro uso más normal es también la parte de buscar ángulos, pero tiene varios usos, de hecho se puede hacer hasta un nivel con la escuadra rápida, colgando en una plomada y tal, podemos tener el ángulo en nivel. Para esto lo que se hace es pivotear la escuadra, y en la parte más larga están medios los grados, y ahí nos queda, ahí nos marca 45 perfectamente porque está a 45 grados la línea que estoy buscando el ángulo. Pero la puedo poner en un ángulo variado, ¿verdad? Entonces es bastante útil, digamos, tiene su utilidad. Por ejemplo, ahí marque un ángulo cualquiera, y yo puedo saber exactamente que esos son 15, 16 grados, es lo que marca la escuadra. Entonces ya le digo que tiene bastante utilidad, más que nada, mirá, como escuadra de 90, de 45, para marcar, para medir, para chequear que todo está recto, para saber qué ángulo tenemos, y mucho como guía de corte también, que son básicamente los usos que más se da. Cuando vamos a ensamblar maderas más largas, por ejemplo, estas son las patas de una mesa, podemos usar la escuadra rápida para saber que están en la escuadra, o conviene más esta otra escuadra que yo llamo escuadra de construcción, que es la escuadra más grande, más larga, porque me va a dar la visión completa, digamos, de que realmente estoy a escuadra, y que no se me ha torcido un poco ninguna de las partes, digamos, al ser más larga, yo puedo visualmente ajustar mejor la madera para que todo quede con una escuadra perfecta. Es uno de los pocos usos que tiene esta escuadra tan larga, también la uso mucho cuando tengo que hacer esto de dimensionar maderas grandes. Bueno, el uso de la escuadra combinada en la sierra de mesa, uno de los usos más básicos es ajustar la altura, ¿verdad? Este es un uso que está muy bien, uno la puede poner a la altura que desea la hoja, y luego sube la hoja hasta que topa con la escuadra, y tenemos un indicador de profundidad perfecto, exacto, ¿verdad? Otro uso que le doy normalmente es chequear que esté en 90 grados, ¿verdad? Cuando voy a hacer cortes rectos, digamos, chequear que esté en 90 grados, esto lo podemos hacer también con la escuadra combinada o con cualquier escuadra, que tenga 90 grados, obviamente. Este, pero es más fácil con el simple cuerpo de la escuadra combinada que también, este, bueno, que con otras escuadras, porque es pequeño, básicamente, puedo medirlo hacia adelante fácilmente. Otro uso que le podemos dar es chequear que esté paralela la hoja a las ranuras, estas que sirven de paralelías, ¿verdad? Es muy simple, ponemos la escuadra, ajustamos hasta nuestra hoja y luego la deslizamos por toda la ranura y vemos que esté perfectamente contra la hoja, no haya desviaciones, y esto nos asegura que está todo paralelo, ¿verdad? Es importante que la hoja de nuestra sierra esté paralela a las ranuras de guía, es sumamente importante. ¿Qué más podemos hacer con la escuadra combinada? Pues, medir también el ángulo de 45 grados, sobre todo, cuando inclinamos la hoja de nuestra sierra. Es muy simple, como ven, simplemente se pone por el lado afuera y queda. Esto también lo podemos hacer con otras escuadras, por la otra parte, ¿no? Por ejemplo, con la escuadra rápida. Pero bueno, yo les digo, para todo esto, suelo usar la escuadra combinada, más que nada que porque es chica y la puedo tener por ahí cerca, y me hace varios usos y no uno solo. ¿Vale? También cuando inclinamos en nuestra sierra, otra escuadra que nos puede servir mucho es la escuadra falsa. ¿Por qué? Porque todos los ángulos que no son 45 o 90, las demás escuadras no nos van a permitir chequearlos, y la escuadra falsa sí. ¿Vale? Entonces yo puedo, si preciso un ángulo de 30 grados, ponerlo en mi escuadra falsa y chequearlo, y chequear también que la hoja esté toda en los 30 grados, o los 40, o los que sean, y de forma muy simple. Y en cambio con las demás escuadras no podría. Por eso les digo que la escuadra falsa es una de las escuadras más versátiles que tenemos porque puede hacer prácticamente, o sea, puede hacer todos los ángulos prácticamente. Estas escuadras tienen 360 grados, o sea que no hay ángulo imposible para la escuadra, ¿verdad? Bueno, a ver, ahí estoy chequeando con la escuadra que esté todo en un ángulo de unos 14, 15 grados. Como les decía, estas son las escuadras más básicas y las tareas más normales que podemos tener con la escuadra. Otra cosa que puede hacer la escuadra falsa, bueno, es sacar un ángulo de una pieza que ya está cortada, ¿eh? Yo puedo medir el ángulo y luego ese mismo ángulo, por más que sea súper pequeño o lo que sea, como es en este caso, es un ángulo muy agudo, puedo replicarlo fácilmente las veces que quiera, una vez que tengo mi escuadra cerrada, ¿no? Sin ningún problema yo podría cortar este ángulo una y otra vez. Es uno de los miles de usos que tiene la escuadra falsa. Bueno, esto yo creo que hasta aquí estamos de escuadras, si tienen alguna duda o alguna otra cosa, pregunten. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en un próximo vídeo y no olviden comentar, dar like, dedito para arriba, todas estas cosas, compartir que también es importante y... nada, darle las gracias simplemente por haber visto el vídeo.